Con la firma de un convenio entre la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la UASLP que favorece los derechos internacionales de las personas que buscan protección en México, se fortalecerá también la labor de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos que se imparte en esta Casa de Estudios. Lo anterior con el desarrollo de trabajos de orientación, asesoría y representación legal para personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas en el país. Gracias por ver el video.